Bienvenidos a mi canal, yo soy María o también conocida como LadyBiblophile Bueno, bienvenidos a un nuevo video y antes de empezar, invitarlos nuevamente a que se suscriban, a que comenten si quieren, si le ponen deditos para arriba Les voy a dejar acá mi perfil de Instagram por si se quieren suscribir Bueno, los que les traigo hoy va a ser un nuevo, va a ser el primer video de una nueva sección de mi canal que se va a llamar Spill the Tea Que la dinámica que quiero traer es más como una charla, una conversación, que si un día están aburridos o si están tomándose un té o un café Y quieren tener compañía, pueden mirar este video para, no sé, para reflexionar conmigo, para pensar en unas cosas El video que les traigo hoy va a ser sobre las metas del año 2020, cuáles son mis expectativas en cuanto a la lectura Bueno, para empezar un poquito con el tema, yo les quiero contar un poco cómo fue mi tránsito Yo en el mes de junio, julio, después de un largo tiempo sin leer, sin leer por placer, ¿no? Porque con la facultad o con los estudios uno lee bastantes cosas, que a veces la saturan, por así decirlo Entonces yo en junio, julio, más o menos en ese periodo, retomé de nuevo ese placer de leer solamente por entretenimiento Entonces yo tuve la meta, me puse la meta de 15 libros, ¿sí? Por supuesto, luego de un buen tiempo sin leer, me costó un poquito, no llegué a la meta Vamos viendo, capaz que puedo llegar por lo menos a 10 Por ahora estoy en 9 de 15, pero la verdad que estoy contenta conmigo misma Pude retomar algo que me encanta, algo que disfruto Y eso es lo importante de la lectura, porque cuando se empieza a hacer como algo rutinario, obligatorio Ya no se la pasa bien Yo priorizo eso, el disfrute, el disfrutar cada historia, el conocer nuevos personajes, el nuevo mundo Que al fin y al cabo es lo que amamos y es lo que nos hace ser habidos lectores Para este 2020 voy a seguir la misma meta de los 15 libros, ¿sí? Porque puede ser que este año no lo conseguí Pero no me voy a poner una meta de 30 libros cuando quiero ser realista Así que voy a ir por los 15 libros Ustedes en los comentarios me pueden decir cuál es la meta de ustedes Seguramente muchos salgan de 30, 40, 50 y la verdad que los felicito y los admiro Pero yo voy a ir de a poquito con una base segura de 15 libros Tengo bastantes pendientes, ¿sí? En esta mini biblioteca que tengo ahora Tengo algunos pendientes, después en mi cuarto tengo más Por ejemplo, Tristan y Isi y Tristan Agatha Christie, Alien tiene un secreto Los infinitos latidos del corazón Esos nos lo dieron, bueno, menos el de Agatha Christie Y el de Alien tiene un secreto Los otros nos lo dieron en el infoblog Que también los quiero leer antes de que asista al infoblog del año que viene Ojalá se haga Luego tengo algunos autores y autoras que me gustaría leer Por ejemplo, me gustaría leer los dos libros de Belén Martínez Porque en el infoblog se dijo que Belén Martínez va a venir el año que viene Estoy muy contenta, nunca conocí personalmente a una escritora Y me gustaría leer sus obras antes de ir a verla Y no sé, me encantaría, me encantaría poder ver a una escritora Por lo menos nunca conocía ninguna Así que sí, es una experiencia súper maravillosa Que estoy muy ansiosa Otra de mis escritoras pendientes que tengo es Victoria Schwab Yo no puedo creer que todavía no leí nada de ella Tiene no sé cuántos libros El que más tengo ganas de leer es Ciudad de Fantasmas Que creo que se va a publicar la segunda parte, no me acuerdo cuándo Pero sí, yo no puedo creer Hay tanto ánimo, tanto entusiasmo por Victoria Schwab Que yo la verdad que no puedo creer que todavía no leí nada de ella Bueno, otra de mis metas para este 2020 Que ya empecé a hacerlo, ya empecé a tomármelo en serio Es el ser parte de un club de lectura En este caso me gustan dos clubes de lectura Acá de Montevideo de Uruguay Bueno, de Montevideo no, de Uruguay Uno es a quemarropa Sí, yo les voy a dejar acá el loguito Y abajo el link para que se metan Para que sigan la página si tienen ganas Que va a ser un club de lectura sobre novela negra Este enero y febrero Van a leer el libro de Hugo Buriel La misteriosa muerte de Eleanor Rigby Que este libro es parte del Mini Hall Que yo les prometí por Instagram Este libro me lo compré, me salió 490 pesos creo Me lo compré en El Devoto, no lo pude creer No en la librería El Devoto de Sallao Que capaz que muchos lo conocen Sino en la parte de los stands del Devoto Súper rarísimo Pero bueno, lo vi y dije Me lo voy a comprar Así ya sé de una vez por todas Que yo enero y febrero Ya puedo ser parte activa de ese grupo de lectura De ese club de lectura que es Marropa Así que esto es lo que voy a estar leyendo De enero y febrero Así que Después el segundo club de lectura Del que quiero ser parte activa A ir a las reuniones Para poder conversar Intercambiar reflexiones O las novelas Es 12 meses con El año pasado no No, perdón Este año no Pero el año pasado Hicieron 12 meses con Jane Austen Que yo no puedo creer Cómo me lo perdí Cómo no me enteré Porque la verdad que Jane Austen es una gran pendiente No leí nada de ella Pero estoy segurísima Que me encantaría Que la amaría Con todo mi corazón Y bueno Este año No participé Del 12 meses con Pero este año Bueno, el año que viene El 2020 Van a ser con Charlotte Y Emily Bronte O Bronte No sé cómo lo dicen ustedes Y van a empezar Enero y febrero Con Jane Eyre Que me encanta Así que ya me tengo De poner las filas A conseguir el libro No me importa Si es usado o no Así que Ese también es otra De mis expectativas Y de mis metas Para el 2020 Bueno, ahora sí Voy a empezar Con la parte del mini haul El primer libro Yo se los mostré Que fue el de Hugo Buriel Y ahora les voy a mostrar Uno que me regaló Mi novio Santito Y el otro Me lo brindó Vengo en Random House Me gusta leer Muchísimas gracias Muchísimas gracias Estoy muy contenta Con este libro Y tengo muchas ganas De leerlo Y es Ajustes de cuentas De John Grishman Es un thriller Que Si ustedes leen La sinopsis Está muy bueno Se los voy a dejar Acá la sinopsis Tengo muchas ganas De leerlo Creo que Si no me equivoco Es el libro Más largo Que tengo Pero este va a contar Para el de 2020 Para el book tag De fin de año 2020 Tiene 520 páginas Si O sea Es el libro Más largo Ah no Pero tengo que contar It También Bueno pero It No lo leí Así que Nada Olvídense lo que dije No es el libro Más largo Pero bueno Tengo muchas ganas De leer este libro Me gusta mucho La historia Y he escuchado mucho Sobre John Grishman Tiene El psicoanalista Si no me equivoco Que tampoco Nunca lo leí Pero me han dicho Muchas cosas buenas He leído Reseñas Reseñas maravillosas Sobre él Así que Estoy muy contenta Muchas gracias A Me gusta leer Pengo un random house Por haberme brindado Este Divino ejemplar Así que Si Este tengo muchas ganas De comenzar a leer Bueno Y este libro Estoy muy emocionada Vieron No puedo hablar No puedo empezar a hablar Sin emocionarme De la ley Voy a llorar En cualquier momento Ese me lo regaló Mi novio Martín Así que Vayan A cambio Vayan a su canal Zed Gaming Yo les voy a dejar El link acá Porque hay otro Zed Gaming Él no se dio cuenta Y puso un nombre Que ya está usado Pero fíjense En el link Por si quieren suscribirse Es un canal De games De juegos Así que nada Los invito Pero bueno Pasando a lo que nos interesa A nosotros Que son los libros Estoy muy emocionada Quería leer este libro Hace muchísimo Me terminé La serie Ay no puedo Tengo que calmar un poco Bueno les voy a mostrar Es Por hacer a Outlander De Diana Gabaldon Ahora sí Ahora sí voy a ser parte De la secta Gabaldon Estoy muy contenta Yo este libro Lo conocí Porque Empecé a ver la serie Outlander Vi la primera temporada Me gustó Pero demoré En verla O sea Miré la primera temporada Bien Y la segunda No la retomé Pasó como un año Y después dije Bueno Ya que sale la tercera Voy a mirar la primera La segunda temporada Y la tercera Y me la miré De un tirón Y yo no podía creerlo Y gracias a Dios Netflix Las tenía subidas Y este año Miré la cuarta temporada En febrero Del año que viene Va a salir la quinta Y estoy muy emocionada Pero Para mí No es suficiente Con la serie Así que tenía Que leer los libros Y hace muchísimo Muchísimo tiempo Que lo quería comprar Cuando fui a Buenos Aires Pregunté En el Ateneo Si lo tenían Y tenían Todos los libros Menos el primero Una tristeza Absoluta Así que Como regalo Adelantado de navío Mi novio me regalé Este Que es hermoso Es hermoso Yo lo estoy empezando A leer Pero Tengo esas cositas Que me parece Que lo quiero empezar En año que viene En enero Así ya cuenta Como una lectura De 2020 Pero nada Yo se los recomiendo Muchísimo Es sobre El de John Grishman No se lo puedo contar Mucho Porque Les puedo dejar La sinopsis Porque todavía No hablo de ahí Pero Outlander Es una saga Sobre Un viaje En el tiempo Que es hermoso Ser una enfermera De la década Del 40 Luego de terminar La segunda guerra mundial Ella y su esposo Frank Se van a Escocia Como una segunda luna De miel Y allí Suceden Unas cositas Y ella A partir de algo Como un portal Se va a encontrar En la Escocia Del siglo XVII Si no me equivoco No me quiero equivocar Porque yo soy muy mala Para los siglos Bueno y allí Va a conocer A Jamie Fraser Si Jamie Fraser Es un Highlander De las De las tierras altas De Escocia Y Es una novela Muy romántica Pero tiene momentos Muy crudos Muy crueles Es No sé No soy mucho De leer ficción Histórica Pero Está muy bien hecha Y la descripción Es maravillosa Yo sé que A muchos libros Les digo Que la descripción Es maravillosa Pero este libro No tiene comparación Vos sentís Que estás en Escocia Y miren que yo Ahora me vienen Unas ganas Tremendas De ir a Escocia Si El otro día Pasé por Ay no me acuerdo Que plaza es Y había un gaitero Tocando Acá en un video Y yo no podía creerlo Voy a poner un clip Acá Para ver si lo pueden ver Porque es maravilloso Me llenó De una alegría Tan Total Que no lo pueden creer Fue maravillosa Esa experiencia Así que si Estos tres libritos Si Son La parte del Mini Hall Que yo les puse En la descripción Del video Estos dos Los voy a leer El año que viene Seguramente Va a sonar Las campanas Del 31 Para el 1ro de enero Y yo me voy a empezar A ponerle Estos libros Y este Seguramente Lo empiece a leer Ahora Porque quiero dejar Las reseñas Pronto para Me gusta leer Para tener un random house De nuevo Muchísimas gracias Por confiar en mi Para las reseñas Así que Creo que eso es todo Por el video Me parece que Espero que haya quedado bien Espero que haya Es cortito este video Me parece que va a ser Uno de los más cortitos Pero bueno Quería comentarles eso Cuáles son mis metas Mis expectativas Quiero tachar de mi lista Algunos autores Que son pendientes Quiero comenzar A leer más clásicos Eso sí Y Tenía ganas De empezar una saga Así que Con la misericordia Del cuervo Creo que ya estoy Tachando esa lista Porque es una biología Así que estoy esperando El segundo Y leyendo a Victoria Schwab Creo que ya tiene Un par de sagas Así que también Quiero leer esas Y bueno Espero que les haya gustado El video Es muy cortito Pero bueno Nada Es el primero De muchos Spill the tea Tengo ganas De seguir este formato Más de hablar Pero bueno Nada Espero que les haya gustado Mucho el video Si les gustó Denle like Yo quería Hacer este formato El de Spill the tea Mucho más espontáneo Yo cuando hago Los videos Los pienso mucho Estoy muchas horas Haciéndolo Bueno Ya viene el último El último lo hice todo Y quedó Desenfocado Y no podía dejarlo así Entonces tuve que hacerlo Todo de nuevo Y es rarísimo Hablar de la cámara Siempre lo digo Y nunca me acostumbro Pero bueno Un día Lo haré Así que Si les gustó el video Denle like Ya saben que Espero que Comenten Porque me encanta Leer sus respuestas No sé Acá voy a dejar una pregunta ¿Sí? Va a ser ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es el número De libros Que ustedes quieren leer Para este 2020? ¿Y cuál es su autor pendiente? Así que Vayan a comentarme Allí abajo Bueno Después de esa larga despedida Ahora sí Los dejo ir Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!